...diferentes a nuestra profesión que estén asistiendo a las charlas que se están presentando en estos momentos. Como les dije, en este año se ha iniciado esta actividad que consideramos importante para todos y que aspiramos a poder seguir realizando en el transcurso del tiempo para que nos vayamos actualizando en información relevante para nosotros como ingenieros forestales para nuestro sector y para nuestro país. Invitado especial, el ingeniero Carlos Llanos. Él es quien está a cargo de la charla del día de hoy. Como les dije, se llama nuestra charla, Traslado de árboles de gran tamaño en Colombia. El ingeniero Carlos Javier Llanos es uno de los ingenieros forestales con mayor reconocimiento en el país en el área de arboricultura urbana. Es egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con máster en desarrollo y medio ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Obtiene su primer empleo en una compañía eléctrica como ingeniero principal, dedicándose al manejo de vegetación asociada a redes y subestaciones eléctricas. En el año 2000, el ingeniero Llanos se graduó como ingeniero forestal y en el año 2002 se entrena en Canadá en extracción de árboles con helicópteros, aprovechamiento forestal de impacto reducido. En el año 2003, se certifica como arborista en Texas, Estados Unidos, y es invitado a formar parte del Consejo Forestal Nacional, en donde se empieza a proponer los estándares de escalada y seguridad para el trabajo con árboles. En este mismo año, funda la empresa Asesorías Forestales Limitada, empresa que presta servicios de arboricultura. Desde el 2004 al 2006, es profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de las asignaturas Arboricultura, Mediciones Forestales y Cosecha Forestal. Durante el 2007 y 2009, es presidente del Comité Hispano de la ISA. Más adelante, el ingeniero nos dará a conocer algunos detalles de algunas actividades que él ha venido realizando y que de forma muy rápida estamos mencionando como en su historia laboral. Ejecuta 10.000 traslados de árboles en la ciudad. Uno de sus logros más destacados ha sido la creación de la Asociación Colombiana de Arboricultura, ACA, en el año 2012. En el año 2017, funda el Instituto Latinoamericano de Arboricultura, ILA, como red interactiva para consulta y retroalimentación y fomento de ideas e iniciativas encaminadas a la conservación y manejo de los árboles y el medio ambiente en general. En la actualidad, el ingeniero es el director ejecutivo del grupo ASFORP, de la ISA, contribuye a las diferentes asociaciones a las que pertenece, realiza cursos y conferencias internacionales y genera procesos de investigación que optimice esta área. Realmente, para la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, es importante y es de mucha alegría contar con profesionales como el ingeniero Carlos, que con sus conocimientos nos va a permitir a nosotros entender el tema de la arboricultura urbana y sobre todo el traslado de árboles de gran tamaño en Colombia, ya que tiene una gran experiencia en este tema y pues es un tema que a él en ese tiempo que lleva ejerciendo esta actividad nos va a mostrar a nosotros con esa interesa, ese amor, ese conocimiento que tiene para que podamos valorar la forma como se hacen estos traslados, por qué hacemos los traslados, para qué se hacen los traslados y cuál es la importancia real de hacer el traslado de estos árboles de gran tamaño. Entonces, bienvenido ingeniero Carlos, en este momento el auditorio es suyo, quedamos en sus manos y pues a todos bienvenidos. Cualquier pregunta que deseen hacer, el ingeniero Carlos nos dirá en qué momento podemos hacerlas para entrar en una conversación ya con respecto a lo que él nos pueda transmitir. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Gracias Miriam, buenas noches para todos. Todas las cosas que mencionó Miriam no han ocurrido por mi trabajo, solamente siempre he contado con amigos, con colegas que han trabajado fuerte para que podamos construir estas organizaciones y estos logros y como grupo logremos incidir y hemos logrado incidir en las organizaciones de arboricultura América Latina y bueno, también en algunos de otros países del norte. Yo tuve la gran fortuna de encontrarme los árboles en el camino y me rescataron. Seguramente habría sido un muy mal forestal si no me dedico a la arboricultura. Ahí encontré un objeto de estudio muy importante que hoy sigue siendo el motor de mis acciones a lo largo pues de los países que logro visitar y a las personas que, o las personas y proyectos con los que logramos interactuar. No sin antes saludar como a los colegas que están presentes en la reunión, felicitarlos en su día, hoy tenemos un motivo para celebrar. Vamos a hablar de traslado de árboles de gran tamaño. Entonces, el traslado de árboles es una de las actividades que se pueden hacer con árboles. La arboricultura tiene varias actividades o un sinnúmero de actividades que se deben hacer con los árboles. Ustedes saben todo lo básico que hacemos, que son podas, talas, traslados. Ahí estaría entonces pendiente hablar de fertilizaciones, de endoterapia, de sistemas de soporte, de cableados, de manejo de árboles seniles, de manejo de árboles patrimoniales, manejo de plagas y enfermedades y así otra serie de actividades que uno, evaluación del riesgo. Entonces, la arboricultura es una ciencia que es muy dinámica. Hoy por hoy estamos hablando de temas supremamente complejos porque no terminamos de comprender el árbol como organismo. Seguimos trabajando en cómo él funciona y cómo se comporta para poder, digamos, gestionar sus problemas. El desarrollo de las ciudades nos lleva a que tomemos decisiones o que los desarrolladores tomen decisiones que son importantes frente al tema de los árboles. Por eso esta actividad consiste en cambiar un árbol, un arbusto de un sitio a otro. Puede ser permanente o puede ser transitorio, con la finalidad de conservar atributos muy importantes de estos árboles. Es una recomendación importante, es que no podemos trasladar todo lo que hay en un proyecto de obras lineales o un proyecto grande o un proyecto constructivo pequeño o el que sea, si ese árbol no cumple con ciertas características que sean deseables de conservar. Un árbol sano, bien establecido, robusto, bien nutrido, patrimonial, con atributos paisajísticos muy importantes, que tenga características que lo hagan único y que lo hagan deseable para conservarlo. Todos sabemos que un árbol adulto no se puede reemplazar con 10 o con 20 o con 100 árboles pequeños, pero también hacer una inversión muy grande en un árbol, pues hay que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que va a ocurrir con esa inversión. Todos los árboles son susceptibles de ser trasladados, como una primera previsión. Todos los árboles se pueden trasladar y con todo se puede garantizar éxito. Eso depende mucho de la técnica que utilicemos. Entonces, muchos forestales y muchos arboristas o forestales que nos hemos dedicado a la arboricultura en Colombia, en varias ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, son pioneras, pero hoy por hoy se están haciendo actividades de arboricultura en todas las ciudades y pueblos del país. Eso quiere decir que tenemos una gran responsabilidad nosotros de hacer las cosas de manera correcta y también de hacer las recomendaciones correctas a los planeadores o a los gestores de las ciudades. Entonces, vamos a hablar en términos generales. No voy a entrar en el detalle de qué es un árbol y cómo funciona, qué es su copa, qué son sus raíces, porque eso sería tema de otro espacio mucho más amplio y más largo. Pero no todos los forestales tenemos tan fresco ese tipo de conceptos de cómo un árbol realmente funciona en términos fisiológicos, en términos de biomecánica, cómo se comportan sus raíces, qué hacen y qué no hacen. Hay siempre ahí, en la parte de las raíces, sobre todo, hay cierto limbo que todos los forestales tenemos y que tenemos que empezar a trabajar para resolverlo. Una vez entendamos cómo funcionan las raíces y qué hacen, qué hacen para la copa, qué hacen para el árbol, cuáles son sus funciones fundamentales, podríamos llegar a tomar decisiones de trasladar un árbol. Pero voy a decir algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Un árbol tiene un 100% de raíces. Las raíces pueden viajar mucho más allá, tres o cuatro veces más allá de la línea de goteo. Las raíces, el árbol desarrolla las raíces en los primeros momentos de su vida, entre los primeros tres y ocho años, está simplemente construyendo un sistema radicular y no está creciendo mucho. Después de que tiene un sistema radicular establecido, que es lo que todos llamamos el árbol, se estableció, entonces empieza a ser un espiral de crecimiento vegetativo, si lo podemos llamar así. Entonces, una vez establecido, de ese 100% de raíces, el árbol en un momento determinado puede estar usando el 30% o el 40%, y las otras las tiene como un desarrollo que logró hacer de su interacción con el medio ambiente. Es decir, sequías, grandes sequías, dinámicas hídricas importantes, disturbios que puedan ocurrir con el suelo, obras, vías, cosas que le hacemos a las raíces, hacen que él pueda sobrevivir con ciertas cantidades y que esté preparado para sobrevivir con una menor cantidad de las raíces que él tiene establecidas en un territorio en particular. Si entendemos que todos los vegetales antes vivían en condiciones inundables y que empezaron a salir o a migrar o a crecer en sitios más áridos, entendemos que el rol de las raíces es fundamental para el desarrollo de la vida de los árboles y más aún del desarrollo de los árboles en la vida en la ciudad. Entonces, dejando eso aparte, hablemos de la selección. Esto funciona para todos los árboles grandes y pequeños y todas las especies de árboles. Debemos saber la especie y en la especie hay árboles que son mucho más fáciles de trasplantar que otros. Unos son más recalcitrantes que otros. Y eso tiene que ver mucho con los contenidos que ellos tienen, con cuánto, qué tanta cantidad de taninos tienen, qué tanta cantidad de terpenos y fenoles tienen en sus estructuras que hacen que se desequen o no se desequen tan fácilmente. Hay unos árboles con mayores contenidos de agua que otros y eso les facilita también responder de mejor manera a un traslado. Hay familias, como por ejemplo las Zapindace, las Morace, casi todas las familias que tienen exudado y que tienen facilidades de reproducción vegetativa, se van a comportar muy bien frente al procedimiento de traslado. Otras no. El sitio o el lugar a donde lo vamos a llevar es fundamental. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que haya un drenaje adecuado, que las mezclas de sustratos sean las adecuadas. Si el árbol tiene los materiales, el suelo estructural suficiente, el riego suficiente y los nutrientes suficientes, no tiene que trabajar lanzando raíces exploradoras para buscar alimento en otros lugares. Entonces, eso hace que se concentre en un solo sitio, pueda generar esa espiral de crecimiento, se establezca en un sitio sin hacer daños a andenes, a banquetas y a otras infraestructuras. La arquitectura del árbol es fundamental. ¿Qué queremos? Conservar un árbol que tenga ciertos atributos que sean deseables para trasplantarlo. La fisiología, por supuesto, lo hablamos hace un momento, es cómo un árbol funciona y si entendemos eso, podemos tomar acciones para moverlo. Es decir, tendríamos que pensar en la fenología del árbol y en qué momento podríamos llevarlo. Un árbol, por decir algo, no es ideal moverlo en un periodo de fructificación, porque le vamos a causar más impactos que si está en un periodo vegetativo de latencia. El tamaño del cepellón, pues es un tema que hay que… Hay reglas, hay reglas para eso, pero el experto o el forestal o ustedes, que son los expertos y responsables de esas actividades, ya por la experiencia saben que hay unas especies a las que se les pueden hacer ciertos sacrificios. Pero ahora vamos a ver unas reglas, hay dos tipos de reglas que se utilizan normalmente en eso. Las limitaciones espaciales son fundamentales. Si hay redes eléctricas, redes telemáticas de comunicaciones, si hay puentes peatonales, si hay pasos a nivel, si hay subterráneos, pues un árbol… vamos a tener muchos problemas al momento de mover el árbol y hacer la planeación de las rutas. Esas características de selección, pues, tienen que ver con la cantidad de luz, la composición de los suelos, el pH, el drenaje, la dirección de los vientos, si hay presencias o no de microclimas, si la especie es resiliente, se comporta bien, si se reproduce vegetativamente, la estructura de la especie y que esa estructura de la especie, pensando en términos de arquitectura, pues no tenga efectos como corteza incluida, las cavidades, aspectos que son propios del árbol, intrínsecos del árbol, que lo pueden generar en una fractura, una ruptura de la copa y que perdamos la inversión que se ha hecho en eso. El valor paisajístico, el valor patrimonial, por supuesto, el valor ecológico, son fundamentales a tener en cuenta en el momento de hacer la selección de árboles para trasladarlos. La presencia de raíces estranguladoras, la presencia de ramas con corteza incluida, las ramas coadominantes, la proporción entre el fuste y la copa, si hay cavidades o descomposición, si hay raíces sobreexpuestas, son indicadores que nos pueden hacer tomar decisiones para que ese proceso resulte mejor o tomemos la decisión de desestimularlo y de no ejecutarlo. También hay que revisar la presencia de plagas, la tasa de crecimiento que ese árbol está teniendo, si ha tenido prácticas de mantenimiento previo, cuáles prácticas han sido, si debemos aplicar alguna de esas prácticas de arboricultura en ese momento, la fenología y la condición general. Entonces, el tamaño del cepillón. Vamos a ver ahorita una fórmula que me parece que funciona muy bien. Ahí está escrita es, el tamaño del bloque es igual al diámetro del árbol. Podríamos pensar en que tomaba la altura del pecho, no lo afecta mucho si lo tomamos a la altura del cuello de la raíz, solo marcará unos centímetros de diferencia, multiplicado por 6 o por 10, que son los factores de seguridad. Estos dos números, entre 6 o 10 veces, lo que garantizan es que podamos llevarnos la cantidad de raíces que el árbol necesita para sobreponerse a esa situación en la que lo vamos a poner. Es decir, nosotros vamos a perder más del 95% de las raíces del árbol, vamos a conservar un 5%. Ese 5% de raíces es capaz de generar las nuevas raíces para que el árbol vuelva y se establezca. Claro, hay todos unos temas hormonales que ocurren en ese momento, unos desequilibrios que hacen que se desarrollen nuevas raíces muy rápidamente y el árbol gane otra vez la capacidad de gestionar el agua y los nutrientes que requiere. Entonces, esa es una de las reglas que podemos utilizar. Ya cómo lo hacemos, cómo hacemos la excavación, pues depende de los equipos que tengamos a la mano. Podemos utilizar una sonda de suelos o un aire spray para explorar las raíces y saber por dónde están. El bloque no necesariamente es como todos lo imaginamos, que es un bloque circular. El bloque puede ser cuadrado, rectangular, elíptico, ameboide, y eso depende de nuestra capacidad técnica para poder mover por bloques que no son simétricos o no tienen esas figuras básicas. Y también pueden haber bloques que son excéntricos, es decir, que el árbol no está parado exactamente en el centro. Y eso nos va a poner retos. Y sobre todo en la ciudad ocurre mucho porque los árboles normalmente están cerca de avenidas donde se les han cortado las raíces. Luego ese árbol tendría que tener casi que obligatoriamente un bloque excéntrico para mover. Después de haber hecho esas exploraciones, podemos utilizar también para la decisión de las medidas esta tabla que está en el libro Apuntes de raíces y trasplantes de Gerard Pazola en cuadernos de arboricultura. Es un documento de la EA. Es fácil de conseguir, fácil de ubicar, y hay unas medidas que son estándar, desarrolladas para Europa, pero que aquí funcionarían también con algunos ajustes bastante bien. Destapamos entonces para los árboles grandes las raíces, las exploramos con una espada de aire, vemos por dónde van, eso nos permite tomar decisiones de dónde tenemos que cortar. Obviamente antes de explorar las raíces o después colocaremos una capa de mulch, que es material particulado, virutas descompuestas de residuos de poda, que los colocaremos encima de la capa para que ellos nos ayuden a conservar la humedad y también promuevan el desarrollo de microorganismos que van a ser fundamentales para que las raíces nuevas hagan la simbiosis que tienen que hacer, armen las relaciones micorríticas que tienen que lograr y se sobreponga, se resuelva fácilmente el problema de captura de agua y otros minerales. Después de ver eso, entonces, hemos hablado del nivel del terreno, el drenaje, mantener el cepillón o el bloque con riesgo permanente es fundamental. Ayuda a dos cosas. Uno, promueve el desarrollo de las raíces, mantiene el árbol hidratado y dos, garantiza que haya una cohesión de las partículas del suelo que nos permitan mantenerlo a capacidad de campo y que no haya un rompimiento, digamos, de la estructura y el bloque empiece a erosionar. Tomamos las medidas técnicas y hacemos registro fotográfico de todas las actividades porque generalmente este tipo de acciones están acompañadas de un informe que debe ser riguroso, que sirve para dos cosas. Uno, conocer los antecedentes y dos, trazar una línea de ruta en el proceso de mantenimiento. De dónde partimos, qué acciones tomamos y hacia dónde queremos llevar este árbol. Después, entonces, hacemos la preparación completa del bloque. Hemos explorado las raíces. Sabemos dónde podemos atacar el suelo con la máquina o con la retroexcavadora. Dónde tenemos que tener cuidado para que los tubos... Las raíces que están más cercanas al árbol son raíces de conducción. Hacia la distancia o hacia lo lejos, retirándose del árbol, van a haber unas raíces de absorción. Cumplen funciones de soporte, conducción, soporte y almacenamiento. Las raíces gruesas y las pequeñas, cada vez más, son raíces de menos almacenamiento, menos soporte y más alimentación, más captura de agua y de nutrientes. Y allí, en esas puntas de las raíces, es donde se desarrollan la mayor cantidad de relaciones con microorganismos benéficos que hacen que le facilitan la vida a los árboles. Entonces, después de haber hecho esos cortes de las raíces, uno puede tomar la decisión de conservar esos tubos o quitarlos. Pero es una decisión que toma el técnico, porque en últimas, si ese tubo no se muere y lo mantenemos hidratado o protegido dentro de los árboles. Disculpa. ¿Continuamos? Sí, ingeniero, bien, pues, la decisión de dejar estos tubos o raíces grandes que son de conducción y de soporte o podemos retirarlas. Una vez las retiremos, hacemos un corte que sea un corte limpio y en este caso, de las raíces, es en el único punto en el que se debe usar un, llamémoslo cicatrizante, un sellante que tenga fungicidas. ¿Por qué? Porque en el suelo están la mayor cantidad de hongos y de bacterias, nemátodos, fitoplasmas, etcétera, que pueden haber ahí, que pueden entrar en el árbol y atacarlo en un momento en el que está muy débil. En la poda del árbol y en la parte de arriba debería restringirse por completo el uso de cicatrizantes y sellantes. Ya está mandado a recoger ese concepto, ese tema. Es una herencia maldita. Hacemos la excavación. Aquí vemos ejemplos de una palma. Las palmas, para las palmas no es necesario llevarse un bloque grande de tierra. Se puede llevar un bloque muy pequeño. Incluso, ya con el conocimiento de las palmas, muchas palmas se podrían llevar sin tierra. Solamente hacer un cepillado o un corte del núcleo de la raíz, porque casi las raíces de las palmas normalmente no se bifurcan o de una raíz cortada no nacen nuevas raíces. Esa raíz muere completa y sale una nueva desde el bulbo. Entonces, en algunas palmas, en la gran mayoría de las palmas, no es útil llevarse una cantidad de tierra. Llevarse la cantidad de tierra es importante. ¿Por qué? Porque nos garantizan que no tenemos que hacer más estructuras como colocarles guaduras, o madera para sostenerlas. Ella misma se va a sostener. En el segundo caso, vemos un traslado de un árbol pequeño y mediano que se puede hacer por este método tradicional, que es el de embalaje, con tela de fique o de yute o de cabulla, hacer una costura adecuada y hacer un izaje directo sin ningún tipo de estructura para moverlo. Aquí, entonces, ya vemos un árbol que está preparado, listo para ser trasladado. Aquí, en la parte de abajo, donde ven estas ramas, hemos protegido algunos tubos que dejamos para llevarlos. O sea, llamo tubos a secciones de raíz que quiero conservar, que queremos conservar, para llevar mucho más lejos. ¿Esto por qué ayuda? Porque se deseca hasta cierta parte y después puedo cortar cuando me lo lleve y he ganado 10, 20, 40, 50 centímetros de raíz que me van a hacer de mucha utilidad el proceso de recuperación del árbol. En la parte de arriba, a la derecha, vemos la instalación de la plataforma. Los árboles grandes deberían moverse con varios de estos métodos. Aquí solamente voy a usar los que hemos usado en el país. Hay un método que se llama gantry, que es el uso de estos tubos y unos gatos hidráulicos. Precisamente se llama el método así, gantry, por los gantry, que son unos gatos hidráulicos que se pueden colocar alrededor del... Son cuatro, generalmente, con muy buena capacidad y después por ahí entra la cama baja o se pueden arrastrar incluso en algunos tipos de bandejas muy especiales. Otro método que se está usando ahora es usar unas mangueras neumáticas que se inflan y levantan el árbol. Entonces se colocan debajo de los tubos, se inflan con compresores de muy alta presión. Cuando suben, entonces se puede meter la cama baja sin utilizar grudas porque hay sitios donde no se pueden meter grudas. En este caso, utilizamos grúas, PIH, la capacidad que sea necesaria. Es muy importante que estos cálculos, de estos cálculos, no seamos tercos. Nunca sabemos todo. Dejémonos acompañar del experto que sabe manejar las grúas. Hay ingenieros que trabajan con estas compañías de alquiler de grúas. Se consiguen en el país. Se consiguen los gantry, se consiguen grúas de este tamaño en todas las ciudades del país. Las hemos usado mucho en la industria petrolera. Pero hay que dejar que el experto en izaje, que esté persona certificada y competente para izaje de cargas, sea el que nos hace la operación. Nosotros como forestales o como arboristas simplemente le vamos a explicar cuál es el objetivo, qué queremos lograr con esa carga, que esa es una carga muy delicada, que no se puede mover bruscamente, y de dónde la queremos llevar y hasta qué punto la queremos llevar. Lo demás se lo tenemos que dejar a los expertos para que ellos sean quienes hacen la tarea de mover esos árboles. Aquí vemos un video, el ejemplo de un árbol. Este árbol utilizamos la plataforma, triplataform. Estábamos usando dos grúas, una de 200, una de 250 toneladas. Pero aún así tuvimos que usar la máquina de esta retroexcavadora para ayudarle a sostener mientras la camabaja entra a lograr que el árbol no se quede. Como ven ustedes, al árbol se le quitó casi nada de la copa. Lo ideal es no podarlos para poder. Se pueden podar después de que estén en el sitio seleccionado y dejar pasar un tiempo antes de podar. Solamente quitar ramas secas, ramas partidas, ramas que hayan sufrido algún tipo de daño en el proceso de tarea. Estamos manejando cargas muy importantes, cargas muy grandes, y en este caso este árbol pesó 140 toneladas, que es uno de los más pesados que se ha movido en el país. Entonces, la maquinaria debe estar dimensionada para poderlo resistir y la camabaja también. La ventaja de esta técnica es que deja la carretera lista, no hay que hacer nada más, ¿por qué? Porque el corte de los tubos es preciso, deja la carretera lista para que cualquier máquina pueda, cualquier vehículo pueda entrar, hacerla, hacemos el izaje, colocamos el vehículo y podemos transportarlo hacia donde lo necesitamos. Todo este procedimiento requiere comunicación, un plan de acción, entregar liderazgos a ciertas personas. Bueno, hay disculpas por el camagrócrafo, ahí me distraje por algo. Y que cada uno haga su rol, el que está respondiendo por el izaje está en el izaje, el que está respondiendo por el transporte está dando las instrucciones a los vehículos para que hagan ciertos movimientos, y en ese momento ya no pueden haber trabajadores forestales, trabajadores del árbol vinculados a esa actividad, actividad que es más de los que están haciendo el movimiento izaje y movimiento del árbol. Eso va a ayudar mucho a que los resultados sean los adecuados y que la seguridad sea óptima. Ya hablamos entonces de la reubicación, el árbol lo colocamos, sea cual sea la técnica que usamos, lo colocamos en el sitio donde va a quedar. Normalmente mezclamos esos sustratos que habían con los que nosotros tratamos, o por lo menos yo trato de mezclar el sustrato existente en el árbol con el que va a encontrar en el sitio definitivo, generalmente mezcla 50-50. no utilizo tierra completamente importada o negra para colocarla alrededor porque puede generar problemas de drenaje muy altos o también problemas de encharcamiento con el riego porque normalmente pensamos que es tierra muy buena y el árbol estaba viviendo en condiciones de drenaje mucho más ligeros. Entonces, ese cambio le causa problemas al árbol y podemos causarle el colapso. Se puede utilizar esta técnica que es una canasta de eslingas para moverlo, se ha preparado el hueco y después de eso entonces debe haber un programa de riego permanente. Lo normal es que a un árbol le hagamos seguimiento durante cinco años. Hay árboles que toman menos en mostrar señales de establecimiento, hay árboles que no se dan cuenta qué pasó, o sea, es común que uno trasplante un árbol y ustedes que han trasplantado árboles se dan cuenta que hay especies que no se dieron cuenta qué ocurrió, no pierden hojas, no se estresan, siguen su vida común y corriente. Y hay otras especies que pierden todo el follaje, se defolían por completo y parece que hubieran muerto y después empiezan un proceso de recuperación más lento. Entonces, eso depende mucho del temperamento ecológico de las especies. aquí, otro ejemplo de este árbol ya llegando al sitio. Es para ver los retos que impone ya mover máquinas en sustratos que no están preparados para recuperar esos pesos. Aquí se ven todos los árboles que ya se habían llevado. Tiene esto. Tiene esto. Qué pena, ingeniero, que le interrumpa. No sé si soy yo la que no le estoy escuchando. No, en general, creo que sí. Tampoco escucho. Ok. Después tuvimos que hacer operaciones como esta y usar la máquina con la computadora con la computadora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se escucha bien, disculpe, ingeniero Carlos. Perdón, ¿no me están escuchando? Hay momenticos donde se eleva un poco la voz, pero, o sea, ha sido como en unos 30 segundos más o menos atrás. Sí, yo creo que es, digamos, cuando el video está corriendo y habla el tiempo, de pronto el ancho de banda no da y entonces no se escucha. Bueno, listo, entonces, ese es el, eso es lo que quería comentarles, es que existe la posibilidad y los equipos en el país somos lo suficientemente preparados para poder tomar las decisiones de utilizar esta plataforma para mover árboles grandes. Triplica la seguridad, triplica la seguridad de la tranquilidad del ingeniero que esté a cargo de la tarea. Sé que todos ustedes están en las condiciones y capacidades de mover un árbol usando esta técnica. Hay videos en internet de cómo se instala la plataforma, pueden buscarlos. Hay videos de cómo se diseña. Si cualquiera de ustedes necesita información, yo se la puedo suministrar, así como alguien a mí me la dio sin ningún problema. Es utilizar tubos petroleros, es, como no la puedes ir a comprar en ninguna parte, la tienes que fabricar, tienes que fabricar la plataforma. Perdón, estoy en un hotel en Cuba, entonces suenan llamadas, pasan ambulancias, etcétera, etcétera. Tranquilo, ingeniero, que no nos está estorbando. Tranquilo, que no nos está estorbando el sonido. No nos están estorbando los sonidos, tranquilo. Bueno, ustedes pueden tomar la decisión de utilizar tubos de diferentes calibres, desarrollar los pivotes, desarrollar los puntos de anclaje, contratar un soldador para que haga las soldaduras, hacer los cálculos. Toda esa información está disponible para que cualquiera de ustedes pueda hacer los cálculos y pueda emprender la aventura de trasladar un árbol grande. si hay algo interesante es que pasas por algún lugar y ves los árboles. Cuando ustedes pasan por la NQS antes de llegar a la 92, hay una hilera de unos 30 o 40 cuerpos, robles. Esos robles los tuvimos que mover 5 o 6 metros para poder dejar ahí la línea del ferrocarril. Entonces, todos se movieron. Algunos se pasaron a otro lado de la vida, otros se llevaron a parques. Pero pasar por ahí y verlos ahí después de 15 o 20 años es gratificante. Yo sé que va a ser interesante que ustedes se enfrenten a esos retos. Sé que ya hay gente haciendo traslados muy interesantes y grandes en Bogotá y en varias ciudades y eso me llena a mí de alegría saber que hemos logrado hacer que nuestro gremio se vincule a la arboricultura de manera activa y que cada vez seamos más los profesionales dedicados a esta actividad. Trabajamos en lo urbano, debemos hacer honor a eso y estudiar arboricultura. Atento a las preguntas entonces. Bueno, muchísimas gracias ingeniero. Muy interesante la información que nos acaba de suministrar. Quienes deseen preguntar o compartir algo respecto al tema bien puedan hacerlo. el ingeniero como nos acaba de decir está atento a las preguntas a las sugerencias o algún aporte que se quiera hacer en este momento. Buenas noches ingeniero. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Oscar Julián, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, qué pena. Estoy un poco constipado, pero pues aquí activo con una guapa panelita caliente ahí disfrutando de la conferencia. Ante todo, pues muchísimas gracias por el aporte, por la conferencia. Es bastante interesante ver estas experiencias porque pues son retos bastante interesantes. Mi pregunta va enfocada en digamos que cuando se hace el proceso de visaje de los árboles tenemos alguna aproximación pues digamos del peso del árbol dependiendo pues de la densidad de la madera, el tamaño y demás. pero digamos que asociarlo al tema del bloque es un poco complicado para definir pues la carga total. No sé si existe algún factor dependiendo del tipo de suelo para asegurarnos de que si estamos con la capacidad de carga adecuada para hacer pues el tema del lisaje. Julián yo utilizo yo utilizo tengo desarrollada una tabla tendría que buscarla la usamos en la empresa con diferentes tipos de sustratos pero uno también puede consultar libros de ingeniería civil donde ya hay pesos de materiales entonces y también de suelos entonces podemos utilizar esas tablas con toda tranquilidad o elaborar una nuestra. Yo lo que normalmente es que hago ubico qué tipo de suelo tengo normalmente el suelo urbano es una mezcla de materiales y utilizo como si fuera gravilla entonces utilizo el peso de la gravilla que está registrado en los libros de ingeniería civil y el cálculo lo hago puedo hacer el volumen de un casquete truncado que es una integral entonces puedo correr esa integral y obtener el volumen y con el volumen obtengo el peso desestimulo el árbol porque el árbol en realidad no pesa mucho entonces al árbol las raíces considero que todo eso es ese material y después dependiendo del tamaño del árbol entonces ya tendré alguna aproximación a la densidad hay unos tres grupos o cuatro grupos de tipos de densidad de madera y puedo hacer unos cálculos de volumen y de peso de ese árbol entonces esa sumatoria de los dos me da un valor a ese valor siempre le pongo un factor de seguridad de 30% es decir si el árbol pesa 10 toneladas lo muevo pensando en que tiene 13 o 15 es mejor sobredimensionar un poco ¿para qué? ¿por qué? porque tenemos que tener factores de seguridad no nos podemos ir muy pegados a cuánto va a pesar el árbol de todas maneras cuando vas pasando los traslados vas haciendo traslados el operador de la grúa te puede decir exactamente cuánto pesó él lo levanta y tiene sus medidores que le dice que está levantando tanta carga y eso también te da una información para que vayas puliendo la carga pero es fácil de calcular hay un libro el libro que les mencioné aunque hay varios documentos por ahí pero uno de los libros más importantes es este libro de Gerard Pazola de raíces y trasplantes ahí están unas tablas de volúmenes y tablas de peso y está la forma de cómo calcular por esta integral el peso del cepillón muchísimas gracias buenas noches buenas noches ingeniero Carlos es lo siguiente digamos la profundidad del cepillón o sea la altura del cepillón buenas noches no vi quién estaba hablando Rubén Darío su paisano de acá de Neiva querido amigo Rubén qué más Rubén cómo está el clima en Neiva bien pues está lloviendo un poquito ingeniero Carlos qué bien Rubén es lo siguiente el 90% de las raíces de los árboles crecen en los primeros 60 centímetros de suelo ese es un referente de ahí para abajo casi no hay raíces pero una referencia importantísima que tenemos que tener en cuenta es la profundidad efectiva es decir si yo estoy en el Huila yo sé en Neiva en tu casa en tus proyectos yo sé que la profundidad efectiva de Neiva es un metro 30 y eso cómo lo consigo como forestal que soy voy y pregunto hasta dónde sube el nivel freático en Neiva qué tan cerquita estoy del río y las raíces no crecen más allá de donde ya está la napa freática porque ustedes recuerden las raíces de los árboles todos tenemos ese imaginario que las raíces de los árboles son tan altas como profundas ese mito ya cayó hace muchos años las raíces de los árboles todas no crecen más allá de la profundidad efectiva del suelo y en los sitios más profundos del suelo en el país es un metro 60 o sea que lo máximo que tendrías que hacer un cepillón y eso sería gigantesco como los que viste ahí como los que viste ahí en Cali un metro 60 sería la profundidad pero si te vas en cualquier parte del país con un metro 30 un metro incluso vas bien gracias gracias dinero Carlos sí aquí he tenido dificultad pues no he trasladado de ese tamaño unos pequeños ensayados pero sí he tenido dificultad por lo que usted dice son suelos aluviales y se sabe gran cantidad de arena y se bueno se briega demasiado realmente la conformación del cepillón porque se desmorona muy fácil no ha sido fácil no ha sido ha costado ha costado entonces pues una de las cosas que he tratado de hacer un poco es como humedecer te voy a dar otro tip cuando los suelos y para todos cuando los suelos son esos suelos aluviales entonces no dejen el cepillón solo directo ahí ustedes lo que pueden hacer es que construyen una 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 construyen una matera de madera o sea entablillan completamente el árbol por todas partes preparan una mezcla de tierra cemento de la misma tierra que está ahí con arena preparan una mezcla de cemento y tierra la colocan alrededor de eso y arman una matera como si fuera un contenedor en tierra concreto entonces está contenido en la tierra concreto y está contenido en la madera eso hace que no se les desbarate es una inversión es un trabajo adicional pero les resuelve el problema y ustedes garantizan el éxito de esos árboles en el proceso ahí les puse mi teléfono al que cuando estén en ese problema y me llaman con mucho gusto los voy a ayudar en lo que sea necesario hay videos hay fotos que ustedes pueden usar como referencia para resolver son situaciones técnicas a las que todos estamos expuestos entonces y alguien ya las resolvió si yo no la he resuelto seguramente preguntaremos y alguien en el instituto latinoamericano sabrá cómo se resuelve y nos va a ayudar gracias ingeniero bueno ingeniero yo quiero hacerle algunas preguntas van como entrelazadas ¿no? bueno usted dice que prácticamente todos los árboles son susceptibles de traslado ¿sí? dependiendo de la especie dependiendo del sitio bueno de algunas características que nos mostró sin embargo de pronto hay un tamaño y una edad ¿sí? para esos traslados una dos ¿qué clase de obras son las que más han requerido de acuerdo a a los trabajos que han hecho son las que han requerido traslado de árboles y tres en algún momento se ha tocado que la obra cambie de sitio porque el árbol no se puede quitar de donde está por las muy buenas características del árbol por las muy buenas condiciones del árbol o porque es un árbol de unas características tan como tan importantes que no se debe trasladar bueno entonces la primera cuando un árbol está joven tiene muchas muchas más posibilidades de no ser afectado por el traslado que si el árbol está adulto para el caso de los árboles seniles lo recomendable sería no someterlos a ese tipo de tratamientos estamos hablando de árboles seniles nosotros en el país no tenemos la cultura de los árboles veteranos y siempre estamos tratando de talar los árboles viejos ya es hora que empecemos a dejar que los árboles vivan la mayor cantidad de tiempo en la ciudad y nosotros seamos los responsables de gestionar el riesgo si es que llegara a existir porque la mayor parte de las veces el riesgo es un riesgo creado por nosotros y no es un riesgo real es un riesgo aparente entonces todos los árboles son susceptibles de ser trasladados eso que quiere decir que hay que tener mayor rigor técnico es decir el bloque debe ser más grande cuando el árbol es más adulto para llevarnos mayor cantidad de raíces la otra son los preparativos que yo debo tener hay especies que las puedo mover en un día hacer todo el proceso en un día y llevármelas ese mismo día hay otras especies que requieren un tiempo que puede durar entre uno y cuatro meses uno y cinco meses para que yo pueda evaluar si él está haciendo el desarrollo de raíces suficientes y yo puedo también utilizar otras herramientas como son reguladores de crecimiento para hacer que los rebrotes nuevos que tiene el árbol se mantengan mejor eso se usa mucho para los árboles muy viejos yo puedo obligarlos a crecer mucho más lentamente y que esos brotes nuevos permanezcan anclados y sobrevivan a las condiciones nuevas o sea que él tenga un crecimiento mucho más lento lo ralentizo por decirlo de alguna manera para que logre sobrevivir ese tipo de tratamiento las obras que más trasladan árboles pues son normalmente las obras de renovación urbana en las ciudades las obras las grandes obras lineales para temas de transporte y movilidad las obras de conectividad entre ciudades y hoy por hoy casi todos los proyectos constructivos de unidades de vivienda masivos esos proyectos normalmente se les está pidiendo que conservemos los árboles porque todos entendemos que los árboles adultos son fundamentales no son reemplazables por árboles pequeños y son seres únicos faltó algo profesora Miriam sí faltó una pregunta es la pregunta de que si en algún momento un proyecto tuvo que cambiar de sitio por el árbol nosotros en el país hay algunos casos en los que se han quedado se han quedado árboles y así ha cambiado el diseño de las vías si eso ha ocurrido se ha ocurrido se ha modificado el diseño y el árbol se ha quedado en centros comerciales por ejemplo en el llano en Bucaramanga incluso en Bogotá se modificó el diseño de esos centros comerciales para poder conservar árboles en Cali se han modificado el caso de unicentro es un caso muy particular porque todo el diseño lo tuvieron que mover para armonizarlo con los árboles para no trasplantarlos porque llevar esos árboles de ahí donde estaban a otro lugar era imposible entonces el diseño tuvo que modificarse para que los árboles sobrevivieran y se quedaran en su sitio eso requiere mucho rigor del técnico que da el concepto pues también debe saber nosotros somos responsables de dar un dictamen si un árbol se va o se queda y en eso también hay que tener cierto rigor si definimos que el árbol se queda hay que decirle al constructor modifique su diseño porque el árbol no se va a poder mover o sea es un árbol que se va a conservar en el sitio tenemos mucho que ver con eso pero si ha ocurrido hay pocos ejemplos en el mundo hay muchísimos ejemplos de esas decisiones bien tomadas que al final cuestan pero cuestan ese esfuerzo mental en últimas a veces no es ni esfuerzo financiero o económico sino más el esfuerzo mental del diseñador que su carretera recta va a quedar con una curva para que un árbol esté vivo o que su edificio va a quedar con cierta modificación para que haya un árbol ahí pero se ha ocurrido y cada vez ocurre más que es lo más importante ingeniero de alguna manera la autoridad ambiental tiene que ver en esa decisión en ese traslado de ese árbol porque digamos que está el dueño del proyecto y el dueño del proyecto tuvo que haber hecho como un tener como una haber hecho una revisión una línea base algo para poder proyectar su obra y haberse dado cuenta que hay uno dos o tres árboles que debe reubicar esa solicitud la hacen ante la autoridad ambiental o quién autoriza el que se pueda realmente reubicar ese árbol ese es un tema muy interesante porque hasta hace muy poco los constructores diseñaban todo pensando en quitar el bosque por completo eso ya empezó a no poder hacerse en el país las comunidades la gente bien informada los ambientalistas han empezado a poner ese tipo de proyectos y hay proyectos muy grandes que han fracasado por no considerar a los árboles primero hoy lo que está ocurriendo es que primero tiene que estar el permiso ambiental y ahí es donde las secretarías de ambiente las autoridades digamos municipales o distritales y las corporaciones son responsables de que esas decisiones se estén bien tomadas a tiempo estoy seguro que si una corporación no da permiso para que un árbol se tale ese proyecto se tiene que modificar ya tiene la obligación el diseñador de modificarlo porque no va a poder tocar ese árbol un árbol muy especial un árbol que tiene vedas o algún tipo de cosas de estas deberá conservarse en su sitio entonces seguramente tendrá que modificar el diseño o tomar otras decisiones o incluso no hacer el proyecto hay proyectos que se han quedado quietos por un árbol y se duran quietos uno o dos o tres años hasta que pero también depende mucho el rigor de los profesionales en las corporaciones y en la autoridad ambiental que terminen no cediendo por ciertas circunstancias o presiones a que ese árbol se pierda por temor o por lo que sea o que se yo que ocurra ahí quiero acotar algo aparte enero Carlos quiero acotar algo referente a lo que usted mencionaba en el tema de las personas o en este caso las comunidades que están cerca a los árboles y son de su interés en este caso en Neiva no tanto por la formación ni por el mismo grado de autoridad de la misma corporación sino más bien ha presionado digamos ha tenido mucho peso la presión social para detener la tala de ciertos árboles porque si es el caso de los técnicos de nuestros colegas en muchos casos que no quiero pues comentar en ese tema de discusión pero ha sido más la presión social que la misma autoridad y los mismos técnicos que pertenecen a ella gracias Rubén la sensibilidad social y de las comunidades frente al tema del arbolado se ha incrementado mucho en los últimos años y va a ser cada vez mayor eso es algo que juega a veces a nuestro favor y a veces en contra porque una cosa es que la gente adore los árboles pero otra cosa es que técnicamente tenga que ocurrir cosas con esos árboles entonces hay una línea hay una línea fina ahí que es nosotros como técnicos debemos estar preparados para sortear es si técnicamente es correcto talar o trasladar o hacer alguna cosa con el árbol y hay una presión social hay que saber cómo hay que saber guiar a esa comunidad a entender que es necesario que esas acciones se tomen pero eso es el nivel técnico que tendrá que apoyarse en estrategias de comunicación de trabajo social para poder lograr ciertos objetivos ¿Alguna otra pregunta? ¿Un aporte? ¿Un comentario? Bueno ingeniero pues estamos aquí muy agradecidos por por su charla muy interesante de verdad que sí queda uno imaginándose como trasladan semejantes árboles señor con un saludo para Carlos ¿Cómo está Carlos? Un gustazo que esté con nosotros hermancito mi amigo ¿Cómo estás? bien bien gracias un par de preguntas ¿Cómo has visto digamos el desarrollo técnico de de los ingenieros forestales en últimamente en la progresión del aprendizaje sobre el tema de este de los traslados de árboles los estamos haciendo más técnicamente que antes esa sería la primera y la segunda el uso de las diferentes técnicas ¿Cuál de ellas digamos que tiene una mayor aplicabilidad para nuestro medio aquí en Colombia? Germán yo sí yo sí creo que hemos avanzado mucho todos en conjunto hemos avanzado mucho hemos superado muchas barreras y muchas taras recuerden que no está ningún forestal del país está formado para saber de arboricultura es decir si de algo saben los forestales de ese país no es de árboles entonces o no sabemos si de algo no sabemos los forestales de este país es de los árboles precisamente es un proceso nuevo al que se enfrentan los que se meten a trabajar en arboricultura porque tienen que empezar a trabajar en conocer el árbol en cómo funciona y ese conocimiento es el que les va a dar las herramientas para tomar decisiones y yo sí he visto que hemos avanzado mucho miren esto hoy tenemos más de 15 arboristas certificados en el país tenemos dos trabajadores del árbol certificados en el país tenemos no sé unos 500 o mil forestales trabajando en arboricultura en las ciudades del país eso no ocurría hace apenas 10 años o 15 años Germán tú lo sabes y todos lo sabemos eso quiere decir que han puesto el forestal en el centro de la digamos en el centro de la tormenta para la gestión de los árboles en las ciudades y la gran fortuna que tenemos es que los forestales han ido dando la marcha o han ido dando los pasos hacia adelante en aprender a hacer las cosas correctamente yo veo árboles en Bogotá trasladados y me parece bien he visto fotos he visto publicaciones en redes que sigo y me parece que se hacen bien los árboles sobreviven la técnica que más se usa todavía es la técnica tradicional del bloqueo y el traslado rutinario que todos conocemos esa es la que más se usa porque primero que todo es más barata segundo la manejamos muy bien y tercero pues logra el mismo objetivo que lograría otra cualquiera pero si es muy importante que nosotros vayamos un poco más allá y conozcamos más técnicas porque los árboles grandes los árboles grandes sería ideal que los moviéramos con plataformas y se lo digo porque es que la plataforma reduce los riesgos y reduce los riesgos digamos en términos de seguridad industrial y reduce los riesgos del árbol el árbol el árbol el árbol con esa técnica podemos garantizar que el árbol sobrevive entonces a mí me parece que vamos en el camino correcto hemos hecho este tipo de cosas así se ha ido vinculando más a encontrar esa conexión con sus forestales para decirles que hay otras cosas otros caminos que hacemos ejercicios profesionales de los que a veces no hablamos y vamos construyendo un gremio mucho más comunicado mucho más eficiente todos somos capaces de llevar las responsabilidades que tenemos de hacer ciudades sostenibles amables ecosistémicamente comunicadas ciudades vivas y ese rol nos cae a todos encima a los que estamos dedicados a la gestión del árbol urbano muchas gracias Carlos muy amable gracias ingeniero muy buenas noches como está primero que todo pues agradecerle por su experiencia por darnos a conocer lo que ha tenido en su trayectoria como tal quisiera hacer una consulta según su experiencia cuál puede ser el error o las causas más grandes de que algunos de estos proyectos o estas reubicaciones no sean exitosas yo creería dicho de alguna forma el riego no somos conscientes de que le ocurre al árbol que perdió el 90% de sus raíces y no hacemos un programa de riego dedicado meticuloso entonces no regarlos es digamos el factor que más causa muertes recuerden que el árbol no tiene raíces está recibiendo el sol y se está transpirando de manera urgente pero no tiene quien le ingrese agua y si descuidamos ese factor seguramente no vamos a tener éxito entonces el riego es fundamental mantener el árbol de capacidad de campo mantener el suelo de capacidad de campo riego riego rutinario y copioso pero que no inunde esa sería digamos que una de las de las claves para hacer que los árboles sobrevivan eso nuevamente muchas gracias ingeniero teniendo en cuenta la pregunta que acaba de hacer el ingeniero Andrés ustedes al hacer el llamémoslo el corte para poder sacar el árbol como sabemos los árboles tienen raíces pivotantes o fasciculadas ¿verdad? entonces dependiendo de la especie así mismo pues son esta clase como de raíces ¿qué ar qué o sea qué especies o sea qué clase de raíces responden más fácil al traslado ¿sí? porque pues unas son muy hacia abajo ¿sí? llamémosle las raíces pivotantes más las raíces fasciculadas entonces ¿qué clase de raíces en estas especies forestales están respondiendo más favorablemente o qué especies forestales que tienen estas clases de raíces están respondiendo de una forma más rápida a los traslados? bueno como les dije hace un ratito el 90% de las raíces de los árboles crecen en los primeros 90 centímetros del suelo que es donde está el suelo orgánico bien aireado y lleno de materia orgánica y otros microorganismos que le garantizan vivir en esa primera capa de suelo es donde encuentran las mejores condiciones entonces los árboles ese concepto de la raíz pivotante también es una de las malas herencias que tenemos eso en realidad no existe no existe para un árbol adulto si existió cuando el árbol era una plántula y estuvo en su proceso de establecimiento es decir cuando plantamos una semilla la semilla lanza esa radícula y lanza una plúmula esa plúmula hacia arriba la radícula hacia abajo esa raíz si tiene esa información genética de ser pivotante y ella va a crecer rápidamente hacia abajo hasta cuando encuentra profundidad efectiva cuando encuentra condiciones llega hasta cuando encuentra condiciones anaeróbicas ella en condiciones de bajo oxígeno no sobrevive entonces ahí para de crecer y se nos quedó en la cabeza de que los árboles tienen raíz pivotante las plántulas tienen raíz pivotante los árboles ya no tienen raíz pivotante los árboles tienen raíces de soporte raíces de almacenamiento y raíces de absorción y conducción o sea las funciones fundamentales de la raíz entonces ellas paran en un momento determinado el crecimiento del árbol cuando el árbol es digamos que hasta fustal hasta si hasta fustal el árbol todavía tiene su raíz pivotante bien establecida después esa raíz se engruesa y conforma un núcleo o una bola de raíces que es el núcleo de madera del cual salen las demás raíces radiando pues y persiguiendo las condiciones adecuadas esa raíz pivotante entonces ya desapareció por eso cuando ustedes cuando un árbol se volca o lo volca el viento ustedes no ven una raíz pivotante de 10 metros ahí a lo largo no existe todas las raíces van en el plano del suelo en el plano del suelo ¿alguna otra pregunta? no Carlos era como o sea para aclarar un poco si sigue teniendo vigencia lo que hacíamos o siempre hacemos digamos esta es la forma como yo lo hago previamente digamos en el sitio al árbol que se le va a trasladar se le hace una poda digamos general le estamos confirmando el bloque pero no se traslada en el mismo momento sino lo dejamos reposar un tiempo y desde luego al momento del traslado se le realizo la poda aérea para evitar la transpiración eso es correcto ¿cierto? o hay algo que se haya modificado de acuerdo a la experiencia o alguna recomendación o sugerencia para este caso de lo que le estoy mencionando gracias no estoy escuchando discúlpeme disculpe había bloqueado el micrófono en el caso del bloque esperamos para que el árbol tenga tiempo de de tomar acción de gestionar el problema que tiene normalmente esa espera es para que él lance sustancias selle los capilares de la raíz y empiece a hacer el proceso de creación de nuevas raíces entonces normalmente nosotros esperamos a que haya formación de raíces y el árbol empiece a absorber agua y nutrientes por eso les decía que puede durar entre un mes y cuatro o cinco meses hay unos árboles que si ustedes tapan eso tapan el bloque y al mes destapan encuentran ya unos hilos blancos unos hilos blancos que son raíces nuevas que ya están absorbiendo y se ven en cantidad pero hay otras especies que se demoran más en generarlos entonces eso es lo que en Bogotá o que en varias partes lo llaman un pretraslado un prebloqueo se usó mucho en Medellín uno de los promotores de eso fue León Morales lo utilizó mucho con mucho éxito él prefería esperar a a todos esperaba a todos por igual para que hicieran ese proceso y por eso tuvo mucho éxito en los traslados que hizo de árboles muy grandes incluso entonces ustedes pueden tomar la decisión de conociendo las especies por decir algo las moraces euforbiaces todas las especies las pueden llevar al mismo día en las otras como es su es su nombre es el éxito es su proyecto tómense el tiempo de hacerles el proceso de dejarlo que se madure de dejarlo que bote la hoja de dejarlo que haga la obsisión de hojas y ramas que tenga que hacer que las hormonas hagan su trabajo que el árbol fisiológicamente haga las batallas que él tenga que librar las libre y con eso usted espera el tiempo eso a veces molesta a los constructores pero hay que decirles este proceso no es de un día para otro toma tiempo y afortunadamente en la norma casi que está dicho tiene que o hay ya documentos o hay instructivos que le dicen que usted tiene que esperar cierto tiempo a veces ya van poniendo concreto encima vías encima del árbol y uno todavía preocupado de que lo tiene que mover y todavía no está listo para mover recordemos que es un ser vivo y a él hay que darle la oportunidad que gestione sus propios problemas y respecto a la poda aérea preferiblemente no puedo dar nada Rubén preferiblemente no puedo dar nada no le quite nada al árbol de la parte de arriba cuando ya lo haya puesto en el sitio definitivo si algo se rompió si algo se fracturó lo puede quitar pero precisamente queremos conservar ese atributo del árbol queremos llevarnos el árbol no un tronco entonces eso se hizo y lo hicimos hace mucho tiempo recuerden cuando se instalaron los árboles de la Caracas yo estaba como en octavo semestre y veía que se llevaban troncos es decir cortaban la copa completa y se llevaban el tronco con alguna cantidad de raíces y los instalaban en otro lado todavía hay árboles de esos que lograron sobrevivir en el parque de la 93 en algunas rotondas por ahí pero eso no quiere decir que eso haya sido exitoso eso fue un desadrupto técnico pero obviamente en ese momento no se tenía mucha información la arboricultura moderna llegó al país unos días después entonces claro ya estaba el profesor Bermúdez pero era una golondrina hablando del tema y hacían las obras de mucha gente entonces esto ha ido lento y me alegra Rubén que estés por aquí porque sé que estás metido como todos ustedes están metidos en estas situaciones y tenemos que ir digamos creciendo y avanzando Carlos una pregunta no sé si has tenido experiencia digamos que por lo general son traslados que tienen un recorrido menor y que se el recorrido puede ser de un día pero hay casos quisiera saber si has tenido experiencias donde el individuo viaja viaja a más de uno dos tres días para ser trasladado trasplantado en el sitio final y si es así que recomendaciones darías para todo el tema de la evapotranspiración y mantener digamos que el individuo adecuadamente bueno mira los árboles incluso los mandan de un continente para otro cuando los producen en vivero de gran tamaño entonces ¿qué tienen que hacer? envuelven el cepellón en celofán en este papel de envolver comida para que no se evapore ¿cierto? o sea le contienen el líquido que tiene ahí y también las ramas las envuelven de cierta forma para que no se evapore es más utilizan algunas sustancias por ejemplo como miel o agua de panela o algunas hay ya líquidos que venden para evitar la evapotranspiración entonces pero si me escribes te comparto información de viveros que exportan árboles grandes llevaron un árbol de Monterrey hace poco en el norte de México lo llevaron a la ciudad de México de 20 metros son mil kilómetros creo el traslado entonces con mucho gusto te puedo compartir información que vas a encontrar quería mostrarles algo aquí de una foto del libro de Gerard Pazola este libro lo escribió en el 2011 voy a hacer el esfuerzo a ver si vemos una foto de cómo es un árbol de verdad ¿lo alcanzan a ver? no, no hay nada este de acá se trabó la cámara ese árbolito ¿ahí lo ven? no señor se la da la cámara oh, qué pesar bueno se les puede enviar la foto o les puedo recomendar el libro eso era para mostrarles las raíces las raíces no se comportan como nos imaginamos Ingeniero buenas noches ¿es bien? Buenas noches Alejandro Adriana a propósito de esa de esa imagen que nos mostraba alguna bibliografía que nos pudiese recomendar para de pronto ver como estas generalidades de el comportamiento de las raíces pues a futuro el proceso del traslado y estos temas que tomó que tocó en su presentación mira un libro que pueden encontrar que pueden hay varios libros varios hay uno de de Joseph Manel Fernández que se llama calidad de planta raíces y plantación son dos tomos lo pueden comprar en la asociación española de arboricultura el libro de Gerard Pasola que es apuntes de trasplantes de raíces y trasplantes que es buenísimo que debería estar en la mano de todo el que trabaje haciendo esto completamente recomendado completamente recomendado también se lo pueden comprar en la asociación española de arboricultura y hay más hay muchos otros documentos más importantes del tema de raíces muchas gracias mucho gusto alguna otra pregunta o considera ingeniero alguna recomendación final simplemente agradecerles por participar cualquier cosa en la que yo pueda ayudarles con mucho gusto cuenten conmigo afilias en la asociación colombiana arboricultura hay mucha información que puede ser muy útil hay un grupo de expertos listos para ayudarles en el instituto latinoamericano de arboricultura hemos logrado a través de los años construir una red en la que nos ayudamos a resolver problemas y bueno aquí estamos para ustedes ingeniero ya que habla de afiliarse a a la asociación colombiana de arboricultura o a la isla si hay algún formato o algo para para hacerlo mire afiliarse a la asociación colombiana de arboricultura es casi igual que así buscar la página y enviar la solicitud de querer afiliarse esa es una pertenecer al instituto latinoamericano de arboricultura es gratis solamente tienen que escribirme a mi correo tener una cuenta de telegram y yo les envío un link para que se escriban esa es una fuente de información donde ustedes pueden hacer estas preguntas y otras muchas a los mejores del mundo ok muchas gracias ingeniero muy amable bueno creo que estamos terminando ya con el con el tiempo y con la reunión con la charla muy importante muchísimas gracias ingeniero como podemos ver y como nos decía el ingeniero iniciando la reunión son muchos los temas en los que se puede desempeñar un ingeniero forestal y que puede hacerlo muy bien para su ciudad para su región para su localidad donde podemos apoyar y podemos sacar adelante muchísimos proyectos no me queda más que decirles que terminen un día muy exitoso como ingenieros forestales especialmente una nueva felicitación por este día en que estamos celebrando nuestra profesión como ingenieros forestales quienes ayudamos al cambio en las regiones para el bienestar del sector forestal ingeniero muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan muchísimas gracias por haber estado acá por haber compartido con nosotros sus apreciaciones esperamos que sus inquietudes hayan quedado resueltas el ingeniero está atento a través de su correo de su teléfono apoyarles y como asociación colombiana ingeniero forestal también estamos atentos a recibir sus inquietudes pasárselas también al ingeniero y mirar de qué forma podemos estar apoyando somos una asociación que estamos trabajando por el sector forestal a nivel nacional con ingenieros que están en nuestro país y fuera de él porque tenemos algunos ingenieros en la asociación que no viven en nuestro país pero que nos apoyan arduamente y trabajan arduamente con la asociación serán bienvenidos todos los que quieran ingresar en la asociación apoyar la asociación para las actividades que estamos realizando y que queremos realizar para que nuestros recursos naturales nuestras comunidades y nuestras regiones tengan cada vez un futuro mejor muchísimas gracias por estar aquí los invitamos a la próxima reunión que es un tema muy parecido también al del ingeniero que será enviado a todos ustedes también a sus correos electrónicos a sus grupos de whatsapp y de diferentes maneras para que si desean asistir y participar en la reunión serán muy bienvenidos y muy bien recibidos muchísimas gracias gracias a todos buena noche para todos muchas gracias buena noche gracias muchas gracias